Hola, ¿qué tal? Aquí estamos un día más para hablar de lo que nos gusta y en este caso empezamos con las medusas Hoy vamos a titular esta charla como Medusa Confusa Ya os iré contando por qué le hemos puesto este nombre Bueno, pero ¿quiénes son las medusas? Seguro que las conocéis Si fuera una medusa me gustaría ser de todos estos colores, qué diversidad, qué barbaridad de formas Me encantan, ¿verdad? Son preciosas Bueno, pues nombre científico está complicado porque, a ver, ¿sabéis qué le pasa a las medusas? Que pertenecen a muchos grupos, no hay un solo nombre científico único Sin embargo, sí que hay una cosa única para ellas, que es el grupo al que pertenecen, que son los nidarios Fijaos cómo se escribe, tiene una C y una N y luego idaria Bueno, pues se pronuncia nidario, nos olvidamos de la C, pero sí que la escribimos, ¿vale? Para ser correctos desde el punto de vista científico Bueno, ¿y con qué otro nombre los conocemos? Hay infinidad de nombres Solo en español existen todos estos, fijaros Aguas malas, mala agua, aguas vivas, agua cuajito, agua cuajada, lágrima de mar Bueno, todo relacionado con qué, qué palabra es la que se repite Sí, esa es, agua Eso es lo que para casi todo el mundo son las medusas Un organismo que tiene mucha agua Bueno, pues fijaros, el ciclo de vida Es que las medusas son fascinantes Os fijáis aquí en este esquema, mirad Del 1 al número 8 tenemos la fijación de la larva Unas medusas adultas ponen huevos Esos huevos se depositan y se fija la larva Y de ahí empieza a evolucionar Se empieza a hacer la metamorfosis, que es la transformación Y se llega a plantar Se planta, vamos a plantar una larva Y luego esa larva, veis, del 9 al 10 se queda plantada Y del 11 se liberan las nuevas medusas Que están ahí colocadas y flup, 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 flup ¿Y qué pasa con el 12, 13 y 14? Fijaros en el dibujo Bueno, pues que ya tenemos medusitas que ya se conforman Y ya les van creciendo todos los tentáculos Y aparecen como son, como las conocemos Bueno, pues sabéis otra cosa muy interesante de las medusas Que aparecieron hace 500 millones de años Casi nada, vamos, antes de ayer ¿Y dónde aparecieron? En ese periodo que es el Cámbrico ¿Pero eso qué es? Pues el Cámbrico es una área paleozoica Que me hace hace un montón de tiempo Hace 541 millones de años Y bueno, ¿cuándo termino? Pues también hace, mogollón 485 millones de años Bueno, todo hace mucho, mucho tiempo ¿Y cuáles son otros datos de los cuerpos de las medusas? ¿Qué pensáis? Fijaros qué cuerpecillo ¿Qué os parece? Es bonito, ¿verdad? Bueno, pues mirad este dibujo que hizo uno de mis amigos Que se llama Payo, que es de Pontevedra Él hizo este dibujo para una clase Para una presentación que tenía en clase Pues fijaros, hizo un cuerpo muy sencillo Que es realmente lo que es la medusa Esa zona que se llama campana Fijaros, la parte externa Y dentro está una cavidad gástrica Que es donde se hace todo Es la boca y es el ano Ahí entra la comida y sale en los excrementos Y luego tienen esos brazos Y esos tentáculos Fijaros ¿Veis qué bien dibujado está? ¿A qué se parece un montón a las medusas reales? Pues esto lo ha hecho un pequeño aventurero Y enamorado de la biología como yo Bueno, pues veis que es muy bonito dibujar y aprender Y las medusas nos permiten hacer un montón de dibujos Y sacarle mucho jugo Bueno, pero ¿dónde viven las medusas? Esta pregunta es muy fácil Hoy lo tenéis más fácil que otros días Sí, viven en el agua, en el mar Sobre todo en el mar Pero también las hay de agua dulce ¿Y qué pasa con esta foto de la izquierda? ¿Qué le pasa a esa medusa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está la pobre ahí chafada Como si estuviera un poco moribunda Bueno, pues está ahí Está encima de la arena de la playa Porque llegó arrastrada por la corriente Algunas medusas viven cerca de la superficie Y otras lo hacen más profundo Pero cuando ya se mueren O hay una corriente muy fuerte Las arrastran y aparecen en la playa Y se quedan varadas Como cuando aparece una ballena Pues igual Pues las medusas aparecen en la playa Bueno, ¿y cómo se mueven? Fijaos De ahí viene el título de la charla ¿Os acordáis lo de medusa confusa? Pues de aquí viene Aquí está la clave de eso Fijaos Se mueven desplazando agua Que meten dentro de esa cavidad Y la van bombeando Y van haciendo movimientos rítnicos Con todo su cuerpo Fijaos cómo se mueven ¿Pero qué pasa con este movimiento? ¿Ellas qué controlan? ¿Qué pueden controlar? Ellas sólo pueden controlar Cuánta agua cogen Y cuánta sueltan O sea, esos movimientos Ese bamboleo Pero no pueden decir Voy para allí Voy para allá Voy para ahí No Por eso están confusas Porque ellas van ¿Cómo se llama eso? Cuando vas A la deriva Ellas van a la deriva Las lleva el mar ¿Vale? Por eso Medusas confusas Bueno Y además Las medusas Tienen unas primitas Que son las anémonas Fijaos Mira qué fotos más bonitas Hizo mi amigo Pedro Sarmiento Que es de Canarias Y le encanta bucear Bueno, pues Fijaros qué colores Tan bonitos Y ¿Qué le pasa a mucha gente Cuando ve una anémona? ¿Qué es lo que piensa? Por este color así ¿Qué piensa? Bueno, pues mucha gente Piensa que es una Es una planta Porque son pólipos solitarios También le pasa lo mismo A los corales ¿Sabéis lo que son los corales? Bueno Si no lo sabéis Os lo contamos otro día ¿Vale? Pero bueno Vamos a seguir Repasando algunas cosas De las medusas A ver Fijaos en estas Os pongo aquí Otra cosa Que parece una medusa Pero no lo es A ver Os acabo de contar Con las anémonas Que eran unos Pólipos Aislados Solitarios Bueno, pues hay unos Pólipos Que viven en colonias Que forman Un organismo Más grande Al vivir en una colonia Eso significa Que cada organismo Tiene una tarea Diferente Por ejemplo Para alimentarse Para la reproducción Para la defensa Bueno, pues fijaos Esta Que la conocéis seguro Que es la carabela portuguesa Que es una De las medusas Más venenosas Y más hurticantes Del mundo Y más peligrosa Fijaos Pues no es una medusa Como tal Sino que es una Colonia De pólipos Y además Os voy a enseñar En esta foto Por qué se llama Carabela portuguesa A ver si lo podéis Adivinar Pero seguro que sí Porque ya sé que Vosotros sabéis muchas cosas Y esto es lo bonito De la biología Que también se puede Asociar con Otras disciplinas Por ejemplo Estamos aquí hablando De la historia Fijaos La carabela portuguesa Le pusieron este nombre Porque se parece mucho A los barcos Que utilizaron Los españoles Y los portugueses Para llegar a América En qué siglo En el siglo XV Muy bien Pues fijaos en la forma Pues de ahí viene el nombre Carabela portuguesa Bueno Y si hablamos De los tentáculos Fijaos Esta es una medusa Que no es un pólipo Es una medusa Individuo Un individuo completo Pues las medusas Tienen estos tentáculos Que están formados Por una palabra Que os voy a decir Que son unas células Que son hurticantes Que te tocan Y como arde Como pica Como duele De todo Pues esas células Se llaman nematocistos Fijaos que nombre Bueno Pues esos nematocistos Veis aquí estos tentáculos Estas líneas de tentáculos De la fotografía del medio Bueno Pues en esos tentáculos Veis que hay unos pequeños puntitos Pues cada uno de esos puntitos Es un nematocisto ¿Vale? Y estos nematocistos Le sirven A las medusas Primero Para capturar presas Y también para defenderse De otros enemigos Porque como dijimos Las medusas No pueden escaparse Y correr Solo pueden Tocar con los tentáculos Y asustar a sus presas O asustar a sus enemigos Así que Por ejemplo Si digo que Me pica Me pica Bueno Pues estas células Lo que pasa Es que sueltan Un veneno Tienen un filamento Como si fuera Un muelle Que en cuanto alguien O algo Toca esa pequeña célula Sale este filamento Veis Y este filamento Que está aquí desenrollado Veis que lo que tiene Es un poco de veneno En la punta Y lo que hace Es que inyecta el veneno En la presa Fijaos ¿Vale? Bueno Pues que pasa también Una cosa que tenéis Que tener mucho cuidado Cuando vais a la playa Que yo sé que esta mañana He estado hablando Con unos Con otros niños Que les interesaba mucho Este tema Y todos Todos me habían dicho Que les encanta Cuando ven una medusa Muerta en la playa Le intentan ayudar Le intentan devolver al mar Bueno pues Sabed que Incluso muertas Las medusas Esos tentáculos De las medusas Si que siguen siendo Hurticantes ¿Vale? Así que tened mucho cuidadito Y bueno Medusas famosas Que seguro que os viene A la cabeza Alguna medusa famosa En un capítulo En una película De peces En la que aparece Un pez Que se queda Un poco Tocado Porque se mete En un mundo De medusas A ver si recordáis Quién es Pues sí Es Dory En ese momento En el que está con Nemo Buscando a su padre Y se equivoca Y se mete entre medusas Fijaos las medusas Ellas no pueden controlar El movimiento Ellas solo están ahí Pero es Dory La que se equivoca Y se mete Y veis los tentáculos Pues esos tentáculos Son los que le meten Unas descargas Venenosas Que aturden a Dory Y se queda Medio dormida Bueno pues nada Aquí os he contado Miles de cosas De las medusas Y os dejo Para que vosotros Discutéis con vuestros amigos Y vuestros conocidos Acerca de historias Que os hayan pasado Con las medusas Y nada Si tenéis alguna pregunta Podéis encontrarme En mi correo electrónico Que es Alvaraztroncoso Arroba Y además Quería dar las gracias A todas las fotografías Que he utilizado De muchas páginas Y a todos vosotros Por vuestra atención Y porque disfrutáis muchísimo De la naturaleza Un abrazo Y hasta pronto Adiós 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 Adiós